Esta balanza La andojo la compraron en un remate Ahí va Estaba la casa de los abuelos Estamos con la bici pronta acá Y lo que vamos a hacer es conseguir una balanza Vamos a pesar la bici a ver cuánto está pesando ahora 86, 87, 87 y 88 88 88 Ahora te quiero ver Vamos a aguantar eso un ratito Ahí está casi casi Vos sos medio mago 145 188 57 57 menos 15 57 Saca las pesas de la bici Ahí está balanceado Mi peso es el 68 Ah Más, más, más Un poquito menos Ahí 118 118 153 Y ahí vos llevás a 57 Sí 157 Estamos ahí cuando Lo vacíes, luego 3 litros de agua Estamos iguales Estamos iguales Yo subo y bajo el agua y vos subo y bajo el agua También Sí Yo subo y bajo el agua Y te mojejas un botado de frente super fuerte nos esta matando nos esta frenando ahora como loco y ahora se esta anugulando todavía y anuncian lluvia para la tarde vamos a ver si llegamos hasta hasta san gregorio a ver si podemos conseguir un lugar donde acampar antes de que llegue la lluvia y 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 estamos entrando a una estancia a preguntar para acampar no enterar si nos dejan porque estamos re cansados el viento nos mató ya esta por ahí vamos a terminar temprano son cuatro y media recién pero esta por venir una lluvia también queremos estar medio preparados para cuando venga la lluvia estar acampados por lo menos bueno pedimos acá no llegamos al final hasta donde pensábamos llegar hay muchísimo viento de costado estuvo agotador el día hoy fue muy grave a mi me duele el cuerpo y es como que ya esta cantamos y cantamos ahora en un rato vamos a llover y va a llover medio que toda la noche y mañana mañana algunos dicen que va a seguir lloviendo un poco y otros dicen que no hay una disputa entre el meteoro no se ponen de acuerdo 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 después de que ellos decidan sucederá cuando hagan la votación y salga algo blanco este conseguimos lugar 10 puntos nos dioron este espacio con techo hay una estufa cocina entonces vamos a armar las carpas en este coce de acá no habíamos contado pero tenemos carpa nueva cambiamos la carpa porque primero se había roto el cierre y lo habíamos arreglado y no funcionó se empezaba a abrir de nuevo pasaba el coce y quedaba llante y no de forma y segundo hace un tiempito que estábamos pensando en algo un poquito más grande es como quien tiene la cárcel ahí siempre que nos metíamos en la carpa es como que estábamos apretaditos los dos las alforjas afuera y que si nos teníamos que dar días de lluvia o lo que fuera pudiéramos estar cómodos y es verde ya la van a ver mirá te la mostro ahora ya tenemos el rancho preparado y ahora vamos a hacer dos cosas comida para mañana y comida para hoy y después y comerla entre medio del cocinar y el comer les doy un tour acá entramos la habitación la habitación principal bueno, ahora vamos a cocinar nos veremos mañana y queremos mañana poder pedalear y 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 que hiciste seba llamaron por teléfono y dijeron hola tengo un auxilio para hacer en el puente del arroyo pinto bueno voy para ahí le dije a esa bici más se le rompió la maroma de los cambios de adelante se ve que estaba bastado valvice porque no iba a bajar y 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 entramos en las viviendas en el vivir que hay acá para preguntar si podíamos pasar la noche en el parquecito que estuvimos en una capa pero la cuestión que terminamos en el almacén y para pasar la noche tenemos baños con pecha y agua caliente así que qué bueno hoy la noche bueno buen día estamos rumbo a trinidad vamos a ver si pasamos trinidad estamos a 20 kilómetros estamos yendo rumbo a grutas del palacio felipe viene está está acampado en palmar y viene rumbo a este lado así que probablemente hoy no vayamos a cruzar con él como capaz que hasta acampamos juntos vamos a ver por dónde nos cruzamos felipe le hicimos la entrevista así que si querés ver y conocerlo un poquito más dejamos dar link por acá de la entrevista que nos contó un poquito de su viaje estamos en trinidad estamos en el parque centenario vamos a pasar medio rapidito por seguirte largo ya estuvimos por acá hace unos meses y está re lindo ahora si no se que pasa os vamos a dar un rato ¡Suscríbete! Bueno, ya almorzamos y estuvimos hablando con Feli, porque Feli estaba yendo a la Gruta del Palacio Pero parece que la gruta abre solo de martes a domingo Entonces, no va a poder ir él hoy, va a ir mañana con nosotros Así que lo vamos a encontrar para acampar, vamos a continuar para acampar juntos Y mañana recorremos juntos la Gruta del Palacio Feli acaba de pasar por la Gruta del Palacio y le dijeron que hoy estaba cerrado Le dice, entonces nos vemos mañana temprano Y le dice, no, mañana no abrimos tampoco, el viernes recién abrimos Opa, cuestión que hasta el viernes no abre y nos quedan tres días para el viernes Entonces no vamos a pasar en esta vuelta a la Gruta del Palacio Y lo que vamos a hacer es, vamos a seguir hasta Andresito Y vamos a acampar juntos ahí esta noche y después mañana él sigue hacia el sur y nosotros seguimos entre el norte Así que sí, esos son los cambios de planes de la ruta ¿Cómo están vos? Muy bien Oh, hay caroneros que son buena onda. No hay vuelta. Son boteaditos. ¡Qué hermosos! Es muy caracterizado por lo que sé por la raíz, que es muy fuerte. Muy fuerte, muy grande. Huele rico. A jazmín. La primavera. Esto es lindísimo. Bueno, después de 83 kilómetros de pedaleada, llegamos al parque Bartolomé Hidalgo, para el atardecer justito. Viene lo que es esto. Estás parando el atardecer. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Puedes dejarme un comentario. Dale me gusta. Y... Hasta mañana. Nos vemos en el próximo. Adiós. Te amo. Adiós. Yo me taradupeo Yo me taradupeo Yo me taradupeo Yo taradupeo ¿Por qué soy taradupea? No sé cuál es Esa Igual es un nombre que yo sé Esa